El proyecto de Ciudades Sostenibles ha sido muy bien recibido. El hecho de poder trabajar este proyecto con diversas entidades y con diversos funcionarios del municipio local nos ha dado una pluralidad de resultados increíbles. Comodoro Rivadavia hoy se encuentra realizando una gestión en cuanto al tema de los residuos sólidos urbanos muy buena y realmente todo lo que fue la capacitación nos ha brindado toda una serie de herramientas que vienen al pelo para que nosotros las podamos utilizar acá en Comodoro. Empezamos con la relación con la Fundación YPF por otros temas y hemos obtenido muchas respuestas en otros temas también y llegamos al tema del alumbrado deficiente de nuestro barrio que fue uno de los proyectos propuestos por los chicos más que nada. El proyecto particular que estamos realizando es el tema de la iluminaria pública fotoabastecida para que la gente pueda caminar más o menos a dos cuadras de su casa mínimamente una ruta de movilidad segura. Y en el segundo encuentro ya salió la idea de trabajar en lo que es el uso racional de la energía y la concientización en la comunidad y en las instituciones que serían las escuelas que tengan llegada hacia los hogares del barrio. Ojalá que podamos terminar de ir sustentando cada una de las propuestas que se van a ir implementando como para que más allá de los colores políticos de los diferentes gobernantes de turno se pueda seguir un programa ordenado en el tiempo.